Con el propósito de exhibir los diversos servicios que la Universidad Autónoma de Sinaloa ofrece a través de sus escuelas, facultades y áreas del conocimiento, se llevará a cabo este 18 de noviembre la Expo Servicios UAS 2021, el conocimiento y experiencia de la UAS al servicio de la comunidad. El edificio central será la sede de la Expo, donde también se hará la presentación oficial del catálogo de servicios, concebido como una herramienta estratégica facilitadora de las acciones de gestión para la prestación de servicios, y con ello lograr también la obtención de recursos extraordinarios. En la Expo Servicios UAS 2021 participarán 37 áreas del conocimiento, cada una con un stand donde mostrará la capacidad de especialización, estudio y aplicación de los conocimientos que se generan en la universidad a través de sus unidades académicas y centros de investigación para atender necesidades en el ámbito de la vida cotidiana empresarial, y económico, es por ello un importante escaparate que permite a la institución dar a conocer la capacidad de atender dichas necesidades. Tanto el catálogo de servicios como la Expo Servicios UAS permiten a la institución expandir sus fortalezas hacia sectores más amplios de la población, así como cubrir las necesidades de los sectores público, privado y social. Este evento es parte de la formación integral y de incursión al mercado profesional, una vinculación con el entorno, así como una muestra del compromiso social de ofrecer servicios especializados y de calidad. Se convoca a la sociedad en general, sectores productivos, gobierno estatal y municipal, y colegios de profesionistas para que acudan a este evento. Universidad Autónoma de Sinaloa Siempre hagan un salón en general慣 mult então, y nos30 a mind Neben Cronombe hagan un salón en generalитario.